¿Cómo comprar una batería para autos? Lo que debemos saber de las baterías es que son la primera fuente de energía, la cual brinda el primer arranque de nuestro vehículo. Así que debemos saber cuál batería comprar para nuestro vehículo y podemos tomar en cuenta estos dos aspectos. Número 1. El tamaño de nuestra batería debe ser el mismo. No debes comprar nunca una batería ni más grande ni una más chica. Número 2. El tiempo de fabricación es importante para nuestras baterías. No compres baterías mayores a un año de fabricación. ¿Y qué mejor que LTH para adquirir las baterías de nuestros autos? Con la mejor calidad y, por supuesto, siempre al mejor precio. ¿Usted qué importancia cree que tenga el cuidar bien el vehículo en la familia? Ay, pues mucho, porque sirve para llevar a los niños a la escuela, para no venirse uno caminando acá al centro. Sirve para, pues sí. ¿Y usted de casualidad sabe la batería del coche para qué sirve? Ay, pues para echarlo a jalar, ¿no? Sin esa no jala el carro. Y usted, bueno, ¿sabe a lo mejor cuáles son las diferencias para comprar cierta batería? No, no sabría decirle de eso. ¿Le gustaría a lo mejor saber qué sucede? Ay, bueno, pues para qué sirve una, si es más grande, si es más pequeño. Pues sí. ¿Por qué le gustaría saber, señora? Pues para saber cuál dura más. ¿Y usted qué importancia cree que tenga la familia, el coche en la familia, perdón? Ah, pues mucho, porque es un, este, modo de transporte, este, rápido para tenerlo ahí a la hora que se necesite. Claro. ¿Y usted de casualidad sabe la batería del coche para qué sirve? Para que me echaran a dar el carro. ¿Y de casualidad usted sabe cuáles son los diferentes tipos de baterías o cuál es la que, bueno, pues le puede ayudar más, pues a ciertos coches? No, no le sé decir. ¿Y le gustaría a lo mejor que, pues, alguien le explicara? Porque, bueno, pues como decimos, es una parte muy importante del auto. Entonces, ¿le gustaría a lo mejor, pues, a ver? Bueno, sí, para que la gente sepa en la que tiene carro, porque yo no tengo carro. Y, este, pero, pues, sí, es muy importante. ¿Usted qué importancia cree que tenga, pues, el tener bien cuidado el coche en la familia? Que se le lleve, a lo mejor, a su servicio, que se le haga, pues, todo lo que son sus mantenimientos. ¿Qué importancia cree que tenga? Pues, más que nada, darle todos los servicios, este, para la contaminación, que es bien importante, este, respirar aire puro, este, como en México y a ver cómo está ahorita. Entonces, este, pues, es bien importante, mire tan solo para los niños, que tengan ellos que respirar, este, que le den su servicio. Pues, yo, pues, sí, más que nada para nosotros que no lo tenemos, este, podamos, este, respirar cuando menos ya. ¿Y usted qué opina al respecto? ¿De qué es importante? Sí, pues, sí, es importante que les den mantenimiento a los carros, que te imaginas, pues, si no, cómo van a trabajar, ves que se les va acabando la, los de estos, ¿cómo se llaman? Los frenos, los frenos, este, y también la, de la gasolina, el filtro de la gasolina, filtro del aire, este, todo. Sin necesario hacerle el cambio, porque es que no.